¿Qué es la patología del aparato digestivo pediátrico? Empezamos con la patología del aparato digestivo pediátrico. En primer lugar vamos a ver tres malformaciones congénitas que son importantes para mí. La primera de ellas sería la hernia diafragmática congénita, que se produce por un fallo en la formación del diafragma. Y un paso del contenido de la cavidad abdominal a la cavidad torácica. Lo más normal, la localización más frecuente, es que el defecto sea posterior y en el lado izquierdo. El cuadro clínico que nos van a poner sería el de un recién nacido, con una dificultad respiratoria generalmente severa, que suele asociar una cianosis intensa. Además nos van a dar dos datos clave. Por un lado, como el abdomen estará parcialmente vacío, va a ser un abdomen excavado. El tórax va a estar insuflado porque va a estar lleno de ese contenido abdominal. Además en la auscultación hay dos datos característicos. Por un lado, generalmente en el lado izquierdo, auscultaremos ruidos hidroerios intestinales y el corazón va a estar desplazado hacia la derecha, con lo cual escucharemos el latido en la línea media o el lado derecho del tórax. El diagnóstico viene dado en la mayoría de los casos por las ecografías prenatales, pero en algunos casos el diagnóstico es postnatal y en todo caso siempre se suele hacer una radiografía de confirmación después del nacimiento. En esta lo que veremos serán las asas intestinales en el tórax, que se ven como áreas circulares llenas de aire. En algunos casos se puede también ver la cámara gástrica y zonas opacas que corresponderían al bazo o al hígado herniados. Es muy importante que sepáis cuándo se hace la cirugía de la hernia diafragmática congénita. Digamos que la cirugía de la hernia diafragmática es una urgencia, pero no una emergencia. Recordad que suelen asociar una hipoplasia pulmonar más o menos severa, que condiciona una hipertensión pulmonar más o menos grave. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es estabilizar el neonato desde el punto de vista cardiorrespiratorio y posteriormente realizar la corrección quirúrgica. La segunda malformación congénita del aparato digestivo que debéis conocer es la atresia de esófago con o sin fístula tráqueoesofágica. La clasificación incluye unos cinco grupos dependiendo de dónde esté la atresia, dónde esté la fístula en el caso de que la haya. La más frecuente de ellas, que sería en torno al 85% de los casos, sería la atresia de tipo 3, que tiene una atresia proximal con una fístula distal. La clínica va a depender un poco de cómo sea la fístula y la atresia. En el caso de que tengamos una atresia de tipo 1 o 2, el abdomen va a estar excavado. Mientras que el abdomen del neonato, en los casos de fístula tipo 3, tipo 4 o tipo 5, en los que va a haber una comunicación directa de la vía respiratoria con la parte distal del aparato digestivo, el abdomen estará progresivamente cada vez más excavado. En el caso típico de la atresia de tipo 3, nos hablarán de un niño con un embarazo en el que se ha objetivado un polidramios, porque el niño ha sido incapaz de deglutir el líquido amniótico, que vomitará todas las tomas, será incapaz de tragar, porque no tiene una comunicación del esófago con el estómago, y por la misma razón será un niño con una salivación importante. Vamos a hablar de un niño con dificultad respiratoria, con abdomen extendido y con sí alorrea, en el que se ha visto un polidramios durante el embarazo. Ese sería el caso clínico típico. El diagnóstico de confirmación se haría, al no ser capaz de introducir una sonda nasogástrica, dejaríamos la sonda metida, haríamos una placa, y veríamos cómo la sonda se enrolla en el bolsón esofágico. En casos más complicados, a veces hay que recurrir a otros estudios, fundamentalmente pruebas con contraste de barrio y radiografías, o en los casos más larvados, que corresponderían con la fístula tipo 5, es una fístula sin atresia, la fístula tipo H. En esta, muchas veces se diagnostica en un niño con infecciones de repetición, en el que en última instancia se termina haciendo una broncoscopia, y se objetiva la pequeña fístula. El tratamiento de la atresia y fístula de esófago es la cirugía, y tenéis que saber cuáles son las complicaciones más frecuentes, puesto que han sido preguntadas en dos ocasiones. Pueden ocurrir cinco cosas. La primera, que haya una fístula en la propia anastomosis, la segunda, que la anastomosis se estenose, la tercera, que en la cirugía se dañe el cartílago traqueal, y haya una tracheomalacia, la cuarta, que recidive, y la quinta, que sería la más frecuente, siempre que hay una cirugía del esófago, debéis considerar esta, es que se produzca un reflujo gastroesifágico, que en estos casos suele ser severo. La tercera malformación congénita del aparato digestivo sería el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es la malformación más frecuente en la población general, y se estima que la tiene en torno a un 2% de las personas. En algunos de ellos dará síntomas y en la mayoría de ellos no. Los síntomas en la infancia suelen ser derivados de aquellos casos que tienen restos de mucosa gástrica o pancrática ectópica en el divertículo de Meckel. Típicamente da tres tipos de síntomas en el niño. El primero de ellos sería el más frecuente, una rectorragia indolora secundaria a la úlcera que produciría ese jugo gástrico o enzimas pancráticas producidas de forma ectópica en un intestino que no está preparado para defenderse de ellas. La segunda sería la clínica derivada de la obstrucción en torno al divertículo de Meckel. Con mucha frecuencia el divertículo actúa de cabeza de una imaginación. Estas dos complicaciones son típicas del niño pequeño. En los niños más mayores, cuando se manifiesta el divertículo de Meckel, suele hacerlo en forma de abdomen agudo, siendo la segunda causa más frecuente de abdomen agudo en niños después de la apendicitis. La clínica sería similar, aunque la localización, en vez de ser en fosa ilíaca derecha, sería un poquito superior. El diagnóstico en aquellos casos en los que hay mucosa gástrica asociada sería fundamentalmente por una prueba de medicina nuclear, una gramografía marcada con tecnecio 99. Aumentaríamos su sensibilidad si previamente administramos al niño o bien gastrina, o bien cimetidina, o bien glucagón. El tratamiento del divertículo de Meckel es quirúrgico tan pronto se diagnostique, siempre y cuando el caso sea asintomático, porque no ha demostrado un beneficio el tratamiento quirúrgico del divertículo de Meckel en los casos en los que este es un hallazgo incidental. Hay dos patologías que tenéis que tener en cuenta desde el punto de vista del aparato digestivo en el caso de que os pregunten por un niño vomitador. La primera de ellas sería el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es muy frecuente en la infancia y consiste en el paso de contenido gástrico a distintos niveles del esófago, la boca o el área o RL en general. Lo primero que tenéis que hacer es distinguir cuándo estamos hablando de un reflujo gastroesofágico normal de lo que sería una enfermedad por reflujo gastroesofágico que es en el caso en el cual el reflujo produciría complicaciones secundarias. La clínica del reflujo en la infancia varía desde regurgitaciones a vómitos con fuerza. Lo importante es que siempre están en relación con los tomas, son posprandiales y característicamente van mejorando con la edad. La causa del reflujo gastroesofágico en la infancia se debe a tres razones. Por un lado, una inmadurez del esfínter esofágico inferior, por otro lado, una dieta líquida y por otro lado, el hecho de que el lactante está casi todo el tiempo tumbado. Conforme el niño va adquiriendo la sedestación, va empezando a comer alimentos sólidos y el músculo del esfínter esofágico inferior va adquiriendo un mayor tono, el reflujo va desapareciendo. Se considera que el reflujo gastroesofágico es fisiológico hasta los dos años de edad. En el caso de que este reflujo produjera síntomas respiratorios, produjera un retraso ponderostatural o síntomas de esofagitis que se manifestaría como una anemia ferropénica, un sangrado visible, un sangrado oculto, con una mala ganancia ponderal y rechazo de tomas o disfagia, entonces estaríamos hablando de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. El diagnóstico del reflujo es fundamentalmente clínico, por lo tanto, nunca estará indicada de primera elección ninguna prueba. Las pruebas serán dirigidas siempre a descartar complicaciones. Por lo tanto, si os preguntan cuál sería la primera prueba diagnóstica a realizar en un niño con reflujo en el que no sospechamos ninguna complicación en concreto, habría que contestar que ninguna. En el caso de que sospechemos una esofagitis, habría que hacer un tránsito para descartar una estenosis. En el caso de que quieras relacionar el reflujo con sintomatología respiratoria, habría que realizar una pHmetría. Y en los casos de larga evolución, estaría indicada la realización de biopsias por endoscopia para descartar un esófago de Barrett o el diagnóstico histológico de una esofagitis. El tratamiento tiene tres pasos. En los casos más leves, bastaría con medidas posturales. En los casos que aún así no se controlara, habría que iniciar un tratamiento farmacológico, que en pediatría hacemos de dos maneras. Por supuesto, los inhibidores de la bomba de protones son los más potentes, pero no olvidéis que en pediatría utilizamos con mucha frecuencia los inhibidores de los receptores de histamina 1. En los casos en los que con medicación no se controle, habría que recurrir a la cirugía, que en el caso igual que adultos sería con la técnica de Nissen. La segunda patología que tenéis que recordar en el niño vomitador es la estenosis hipertrófica del píloro, que es una de las preguntas que con más frecuencia se ha repetido de pediatría en el MIR. La estenosis hipertrófica del píloro es un cuadro adquirido, por tanto, nunca va a estar presente al nacimiento. Suele empezar al final del primer mes y suele aparecer como muy tarde hasta el tercer mes de vida. Se produce por una obstrucción del estómago secundaria a una hipertrofia de las fibras musculares del píloro. Es más frecuente, como casi toda la patología digestiva del niño, en el sexo masculino y es muy frecuente también el antecedente de haber sido tratado con algún macrólido, fundamentalmente elitromicina, para prevenir o tratar una tosferina. La clínica va a ser la de un niño que comienza vomitando después de las tomas, al principio en algunas, y cada vez más frecuente, más frecuente, hasta que al final vomita en todas las tomas, son vómitos con fuerza, nunca van a ser vómitos biliosos y el niño posteriormente queda con hambre. En la exploración física, a veces se puede llegar a palpar una masa que correspondería a esas fibras musculares hipertrofiadas y puede ser visible el peristaltismo de lucha a través de la piel. Secundariamente a los vómitos, estos niños con frecuencia se deshidratan y presentan una alcalosis metabólica hipoclorémica. El diagnóstico se haría por ecografía, en la cual se ve un aumento de grosor y un aumento de longitud del píloro. Una vez tenemos hecho el diagnóstico y corregido el estado hídrico del niño, tendremos que iniciar el tratamiento, que en todos los casos va a ser quirúrgico, con una técnica que se llama piromiotomía extramucosa, según la técnica de Ramsted. ¡Suscríbete al canal!